¿Dios realmente puede arrepentirse? ¿Dios se arrepiente de las cosas? Estos son de los pasajes donde muchos de los que no son creyentes nos dicen que Dios pareciera bipolar en la Biblia y en la primera lectura que escuchábamos del profeta Jonás aparece esta frase, solo que aquí la tienen cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala conducta cambió de parecer ¿Dios cambia de parecer? Dios no fue el que cambió, los que cambiaron fueron los ninivitas somos nosotros los que estamos llamados a arrepentirnos no Dios, Dios no se arrepiente ¿Qué es lo que pasa cuando encontramos estas frases en la Biblia? La idea de Dios va evolucionando en todo el Antiguo Testamento y llega a perfeccionarse en Jesús Dios no evoluciona es nuestra idea de Dios la que va evolucionando nuestra idea de Dios que va mejorando, va perfeccionándose Dios no, Dios es Dios, siempre ha sido el mismo pero nuestra forma de entender a Dios se ha ido cambiando con el tiempo ha ido purificándose ha ido mejorando hasta llegar a la plenitud en Jesús pero los que se tienen que arrepentir y los que tienen que cambiar de opinión y de conducta somos nosotros como lo hizo el pueblo de Nínive Nínive al escuchar la denuncia del profeta Jonás comienza a ser ayuno comienza a ser penitencia se viste de sayal todo el pueblo se arrepiente todo el pueblo cambia de opinión todo el pueblo cambia de conducta y eso agrada a Dios eso es lo que tenemos que hacer nosotros dejar de estar pensando que Dios cambia de conducta o se arrepiente de las cosas somos nosotros los que tenemos que cambiar de conducta somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos de las cosas y cuando nosotros nos arrepentimos enderezamos el camino y volvemos al Señor el Señor eso es lo que quiere ya veremos mañana la pelea que tiene Jonás con Dios Dios no quiere la muerte del pecador Dios quiere que se convierta y que viva Dios no quiere cambiar de opinión Él quiere cambiarnos de nuestro mal camino a nosotros quiere que nos arrepintamos de las malas obras que hacemos nosotros pidámosle al Señor que a la escucha de su palabra nosotros aceptemos la denuncia que nos puede decir la palabra de Dios y a partir de ahí tener un camino de conversión y a streams de encción a partir de ahí